Buenas, O'Gil, preparándose para el invierno. Claro, los calzoncillos largos son lo mejor para el frío. Yo me acuerdo que en los años 60 crucé la puna con estos. Y además también llevaba en el bolsillo bosta de caballo por si se presentaba un helado. Ah, son medio siglo usando los mismos calzoncillos. Si hablaran, compadre. Bueno, yo creo que ya habla un poquito, pero acá no hace tanto frío, O'Gil. Pero en París sí, pues. Ah, claro. Ah, bueno, en París sí. ¿Qué cosa? Los papás de la Cayetana lo han invitado al Joelito a ir a París. Y Joelito ha pedido que nos inviten a todos. Hasta París, pero ese es mucho billete. Compadre, estamos hablando de los hoganes. Claro, para ellos el dinero no es problema. Sí, 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 Franco, es un sencillo, ¿no? Así que, muchachos, si quieren ir, vayan alistando sus pasaportes. ¡Compadre, París! Deben haber unas hembras buenazas, compadre. ¡Ulalá! He escuchado que las parisinas son increíbles. Sí, las parisinas y las francesas también. Oye, y... Escúchame, la chela debe ser buenaza. ¿La chela? Ah, aguanta, creo que ahí tumban vino, compadre. Franco, ¿no? Sí, es que son demasiado finos. No pasa nada, compadre. ¿Qué compadre? ¿Sí, no? No. Salud, compadre. A ver, hermano. Estamos bien. Muchachos, qué bueno que los encuentro. Mucho calor para chambiar, hermano. Sí, ya mañana hacemos doble turno. Escuchen, tienen que ayudarme. Ya no sé qué hacer. Esa mujer me acosa. No me digas, en la oficina. ¿Otra vez la tragodara? No, la hortinola. ¿Hortinola? ¿Así se llama? ¿Y es como se ha pedido? Les juro, muchachos, que yo no hice nada como para darle pie a esa señorita. Hermano, yo creo que ese es el secreto. Mientras menos bolas le des, más casos te hacen. Tienes razón. Oye, Lucho, pero no creo que sea mejor que la tragodara. Es mil veces mejor. Eso es completamente imposible, Luchito. Como la Jenny Jane tragodara, imposible. Tienes razón, hermano. Las únicas que podrían superarlas son nuestras malcriadas. Pues es mejor que todas sus malcriadas juntas. ¿Y qué esperas para aplicar? ¿Cuáles son sus medidas? ¿Es rubio, moreno o pelirroja? ¿Es pechugón o tiene buen...? Es... es... Es indescriptible. ¿Y cómo se llama? Débora. Débora. Débórame otra vez. Ay, débórame otra vez. Es espectacular, pero... no es la clase de mujer que ustedes piensan, ¿eh? Sí, claro, Luchito. Hermano, esta es la segunda mujer que se te pone en bandeja. Si yo fuera tú... Muchachos, ayúdenme a sacármela de encima. Listos para entrar en acción. ¿Buscan al señor de las casas? Sí, no. En realidad, te buscamos aquí. Los señores la estaban buscando porque necesitan saber los horarios de atención de recursos humanos. Pero bajan para la empresa. No, 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 pero mañana mismo hago que me contraten. Sí, sí, yo también. Los señores son freelance y esperan ser parte algún día de la constructora. Ingenieros o arquitectos. Lo que tú quieras. Es que estudiaron las dos cosas juntas. Señor González, nos gustaría tener un almuerzo de negocios con usted. Sí, de ser posible hoy mismo. Pero requerimos de alguien que tome nota de todos los puntos importantes a tratar. Sí, a lo mejor la señorita podría ayudarnos. No, no, no. Si el señor Miguel Ignacio la debe fuera de su puesta. Señorita Ordinola, ¿usted cree que podría hacernos el favor? Ay, disculpen, debo atender. Síganos, síganos. ¿Gerencia general? Sí. Por supuesto que sí. Bueno. Ay, me van a tener que disculpar, pero recursos humanos me necesitan. Así que ha sido un gusto conocerlos. Con su permiso, señor González. Vaya nomás, señorita Ordinola. Es un angelito bajado del cielo. ¿Angelito? Es una diablita, compadre. Y quiere contigo, Lucho. ¿Viste cómo te sonrió? Sí, así le dijo. Con su permiso, señor González. Sí. Sí, es de hombre saber perder y yo, con ese mujerón, paso. Compadre, mi terno, que es mi arma más poderosa, no funcionó con ella. Yo también paso, compadre. No, 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 muchachos, ustedes no me pueden hacer eso. Yo soy un hombre casado y no pueden dejar que me arrastre por la pasión que esa mujer siente por mí. Bebé, si yo fuera tu hermano, me daría por bien servido, ¿ah? ¿Sabes qué, compadre? Hay que llamar a las enfermeritas, ¿ya? Sí. Ellas sí nos hacen caso. Sí, pero sí. No, 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 Pepe, Tito, Tito, Tito. No, no, Pepe. ¡Aplígalo, Pepe! ¡Aplígalo más! No me dejen caer en tentación. Insiste. No hace más que mirarme y sonreírme. Lucho. Ven a mi oficina. Enseguida, señor de las Casas. Lucho. Estoy en un dilema. ¿Dilema? Se trata de la señorita Ordinola. Señor de las Casas, le juro que yo soy completamente inocente. Yo no la miro, ni siquiera hablo con ella. Solo me dirijo a ella cuando es necesario. Pero le juro que no tengo ningún interés por la señorita Ordinola. Pero yo sí. ¿Interesado? ¿Y a quién no? Vamos, Lucho. Tiene que reconocer que es una preciosura. Sí, la señorita Ordinola es muy atractiva, pero... Se llama Débora Dora. ¿Te imaginas? No, prefiero... No, 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 no. No imaginarlo. ¿Qué te pasa? Lucho, ¿te sucede algo? Señor de las Casas, puedo ser sincero con usted. Estamos en confianza. Ay, ¿cómo decírselo sin que le duela? Vamos, dilo. Padrino, me temo que la señorita Ordinola no está interesado en usted. ¿Cómo lo sabiste lo dijo? Con cada mirada. ¿Perdón? Desde que la señorita Ordinola vino a trabajar aquí, a la constructora, no ha dejado de mirarme y sonreírme. ¿Qué quiere decir que... La señorita Ordinola está interesada en mí. ¿Se ha fijado en ti? Sí, señor de las Casas, y créame, lamento mucho haberlo desilusionado tan pronto. Pero las cosas son así. Ya lo dice el refrán. La suerte del feo, el bonito la desea. Débora no puede haberse fijado en ti. Comprendo su frustración, señor de las Casas, y quiero ayudarlo. Por eso estoy dispuesto a no involucrarme con ella, si así usted lo desea. ¿Harías eso por mí? Eso y muchas cosas más, padrino. Mire, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué le parece si yo hablo con ella? ¿Hablar para qué? Para romperle el corazón. ¿Romperle el corazón? Es la única forma de desencantarla. Tengo que castigarla con el látigo de mi indiferencia. Para que se olvide de mí y pueda fijarse en usted. Bueno, si crees que eso es lo más conveniente. A mí me parece que es lo mejor, padrino. ¿De acuerdo? Ah, pero eso sí. Tiene que estar atento como zorro viejo. A consolarla, apenas yo la deje. ¿Zorro viejo? Sí, padrino. Usted sabe. Eres un buen discípulo, Luchito. Luchito. ¡Muchas gracias! ¡Gracias!